... ...una reunión con la... ...convocada por nosotros por el ayuntamiento, con la CID y con los... ...hosteleros de la ciudad que tienen principalmente veladores... ...bueno porque estaban un poco preocupados por la... ...aplicación de la nueva ordenanza ¿no? Yo creo que todo el mundo ha salido contento porque lo que se... ...lo que la ordenanza trata de regular es el tema de los aforos... ...teniendo en cuenta que hay una ley autonómica que no está... ...que es de obligado cumplimiento... ...entonces bueno, se suscitaron una serie de preguntas... ...las más generales era que muchos hosteleros querían que les explicáramos... ...en qué consistía el aforo ¿no? Era una cosa muy sencilla que incluso los beneficia en cierto aspecto... ...porque si un bar tiene 50 personas de aforo en su interior puede tener 25 fuera en la calle... ...pero es que si quiere tener 25 dentro y 50 fuera puede también hacerlo... ...es decir, que puede jugar con ese aforo ¿no? ...se suscitaron algunos establecimientos... ...que por el pequeño aforo que tiene ¿no? ...10, 12 personas pues claro... ...antes tenían tres mesas y ahora ha pasado a tener dos... ...o dos y antes tenían cuatro y era dos... ...pero esos problemas puntuales los estamos solucionando ya... ...desde la concejalía correspondiente... ...en este caso desde el Departamento de Donación Territorial... ...para que no haya ningún problema... ...también bueno pues se advertimos al sector de la hostelería... ...y a esos conscientes de que hay que compaginar... ...lo que es el descanso de los vecinos... ...con las actividades que se llevan dentro de cosas que ellos reconocen... ...y que bueno hay una serie de puntos a lo mejor conflictivos... ...dos o tres puntos conflictivos en la ciudad... ...en los cuales hay que tener un poquito más cuidado... ...con los hosteleros en esa zona... ...pero por otra parte yo creo que la impresión que por lo menos... ...el alcalde y los concejales que estuvimos en esa... ...en esa reunión de ayer, Luis Moya y Juan Sánchez... ...la impresión fue una impresión buena... ...se han aclarado estos temas que en general... ...creo que benefician... ...creemos que benefician al sector de la hostelería... ...y después por otro lado... ...para entrar ya en temas muy puntuales... ...se han ofrecido los servicios del ayuntamiento... ...de las concejales que estamos implicados... ...en este caso es policía, bomberos... ...ordenación territorial y oficina de atención al ciudadano... ...en que en los casos ya que haya algún tipo de problema... ...que no esté contemplado en la ordenanza... ...pues bueno, pues verlo personalmente para que nadie... ...para que nadie tenga ningún perjuicio ¿no?... ...lo que sí está claro es que este año... ...se han dado las mismas licencias que se dieron... ...cinco licencias más de las que se dieron el año pasado... ...que no se ha quitado ninguna licencia... ...por lo cual las expectativas que había de inquietud... ...yo en ese sentido no las veía... ...quizá era para relazar un poco más... ...lo que es la reunión esa por los comentarios... ...que se estaban oyendo muchas veces comentarios... ...que no van a ningún sitio y que no son ciertos ¿no?... ...por eso queríamos tener ayer esa reunión con los taleros... ...y de hecho pues como se constató allí... ...toda la gente tiene su licencia como el año pasado... ...siguen funcionando igual... ...esta ordenanza además le va... ...lo que pasa es que con la aplicación de la nueva ordenanza... ...sí han tenido que presentar una nueva documentación... ...pero la ventaja que tiene es que ya no van a presentar... ...más documentación hasta dentro de cuatro años... ...si la situación no cambia de ello... ...es decir, con una simple declaración responsable... ...cada año automáticamente tienen todo el problema resuelto... ...con lo cual también no conocían eso algunos hosteleros... ...y les agradó esa idea de no tener que estar todos los años... ...haciendo papel en el ayuntamiento ¿no?... ...y eso es más o menos era para tranquilizar... ...por los comentarios que se estaban oyendo por la ciudad... ...de que esta ordenanza era mucho más... ...yo creo que muchas veces pues no nos leemos... ...yo comprendo que hay el gobernador oficial de la provincia... ...y que por eso también nos acompañaron los técnicos ¿no?... ...tanto bomberos, policías como... ...como la jefa de servicio de ordenación territorial... ...que estuvimos explicando pues... ...en todo momento todas las dudas que se suscitaron ¿no?... ...estamos hablando ahora mismo de los veladores... ...que te permite la ordenanza tener... ...ahora cómo tiene esos veladores ¿no?... ...la ordenanza te permite todos los móviles... ...que se puedan recoger... ...la ordenanza eh... ...da una moratoria... ...de unos... de un año me parece que es... ...un año, un año y medio... ...para que se regularicen aquellas terrazas... ...que no están cumpliendo con la normativa ¿no?... ...además máximo cuando hay un informe de bomberos... ...también es que... ...bueno que para poder... ...actuar los... ...los equipos de extinción de incendios... ...tiene que haber una serie de... ...de condiciones que... ...algunas... ...algunas terrazas no lo están cumpliendo ¿no?... ...entonces... ...en ese sentido pues... ...sí había malestar... ...por el cargo por el que ha hecho una inversión pero... ...pero que... ...también vamos a tratar de arreglarlo... ...con... ...con lo que te permite la ordenanza... ...que es... ...esos toldos móviles que te van a hacer... ...que te pueden cerrar por arriba... ...y por alguna de las partes pero no hacer un... ...pero no hacer un... ...un garito ¿no?... ...porque sería ocupación de vía pública... ...como si fuera un kiosco ¿no?... ...hay... ...la verdad es que no son muchos los kioscos que están en esta... ...vamos los... ...los locales que están en esta situación... ...pero bueno ya se le advirtió que ahora mismo el ayuntamiento... ...precisamente para que... ...pudieran amortizar esos gastos y pudieran ponerse al día... ...pues hay una moratoria... ...que contempla la ordenanza ¿no?... ...estás solo... ...como si fuera un braство udante... ...nos moyan Right... ...que tomasKan en un ser humano... ...conteo lomingón... ...o.. ...seentrar... ...porque socorro... ... supposed a ser un asperito... ...o cuando se encuentran... ...en un asperito humano por truquete... ...para Mysterio...